Después de su pésimo rendimiento en la última fecha triple de eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, Anderson Santamaría perderá su lugar en el once titular de la selección peruana. Sin embargo, los hinchas todavía se preguntan si Ricardo Gareca lo volverá a convocar para los partidos de octubre ante Chile, Bolivia y Argentina. La opinión de la crítica es unánime. El zaguero del Atlas de México no puede tener más minutos con la camiseta bicolor. Tras su hierro ante Uruguay, que generó el 1-1 al intentar salir jugando entre un mar de piernas charrúas, volvió a equivocarse contra Venezuela, aunque en esta oportunidad no terminó en gol. Pero su acta de defunción la firmó frente a Brasil, al permitir tontamente que Neymar le quitara el balón cuando nuevamente la jugada pedía un despeje largo. Ello desencadenó el primer tanto de Everton Ribeiro. En el 2-0 de Neymar tampoco rechazó correctamente, disparó y le cedió la pelota a la estrella del PSG. Estos errores le costarán el puesto. Ya en la segunda mitad en Recife debió ceder su lugar a Cristian Ramos, quien lo hizo bastante mejor. Ese fue un adelanto del Tigre. Santamaría no volverá a ser titular. Aunque el técnico argentino no lo dirá públicamente, una nueva convocatoria del defensor central está más que en duda. Lo más probable es que Carlos Zambrano y Miguel Araujo vuelvan a entrar en la consideración de Gareca. Otra alternativa será recurrir a Luis Abram para que haga dupla con Alexander Callens. El único inconveniente es que los dos están acostumbrados a jugar a la izquierda de la saga. Con Santamaría como titular, los números de la bicolor son de espanto. En tres partidos de la Copa América recibimos siete goles, producto del 3-3 ante Paraguay, 0-1 contra Brasil y 2-3 frente a Colombia. En eliminatorias, Uruguay nos marcó un tanto y Brasil otros dos. Solo la débil Venezuela no pudo aprovechar las concesiones ofrecidas por Anderson. La presencia de Santamaría en la blanquirroja ya es insostenible. Es el jugador más criticado y pese al bajo nivel de muchos, es señalado como el culpable de los puntos perdidos en las últimas fechas. En ese sentido, sus compañeros han tenido que dar la cara para defenderlo públicamente. Uno de ellos, en su rol de capitán en el choque ante Brasil en Recife, fue Pedro Gallese. Tenemos que corregir esos errores. Anderson es un gran jugador, un gran central. Por ahí cometió el error, aunque hubo falta antes. Él tiene todo el apoyo del grupo y del comando técnico, comentó el arquero. Luego Gallese repartió culpas para no dejar tan expuesto a Santamaría. Tuvimos dos errores frente a un equipo como Brasil que no tenemos que tener. Tuvimos que estar un poco más concentrados haciendo nuestro juego, estar más sólidos. Sabemos que tenemos que mejorar eso, agregó. Los puntos perdidos ya no se recuperarán y el defensor del Atlas mexicano deberá cargar con esa pesada cruz. ¿Y tú qué opinas? ¿Anderson Santamaría debería volver a ser convocado por Ricardo Gareca para las próximas fechas? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos del futbolero, el sitio del hincha. ¡Gracias!